El asfaltado de las calles, la recogida de basura y el servicio de energía eléctrica, entre otras reivindicaciones, son los principales males que afectan a la comunidad de Pantoja, según aseguran sus residentes. En una caminata desde el boulevard de Pantoja hasta la entrada de la autopista Duarte, reiteraron que desde hace más de 10 años las autoridades no han adoptado medidas para solucionar esas problemáticas, por lo que dan un ultimátum al alcalde Mario González. 48 horas damos para que se empiecen con los trabajos serios, no con el cinismo que el señor director de la Junta Municipal maneja la cosa. Vamos a seguir reclamando, vamos a protestar hasta que se nos escuche. No hace falta escuela, aquí hay como 10 escuelas que están paralizadas ya en un 80, un 90% de terminación y están paralizadas también. Luego de que los comunitarios paralizaran el tránsito y la actividad comercial en el mes de enero, con una protesta en donde planteaban estas mismas demandas, tenían previsto reunirse con representantes de la alcaldía y obras públicas. Sin embargo, al día de hoy todavía no tienen nada concretizado. A Pantoja declaramos un estado de emergencia, ya está bueno, se reunieron pero el acuerdo fue en vano, no cumplieron con la promesa hecha y por eso hoy nosotros estamos aquí. Si hoy, ellos a partir de hoy no resuelven 48 horas, ellos son responsables de lo que pueda pasar en esta comunidad. La construcción de un hospital también está entre los reclamos de estas personas que advierten no descansarán hasta ver convertidas en obras las promesas ofertadas. Es Carleth Guichardo, EN Televisión. Televisión.